10 de la noche, 23 minutos, regresamos cuando faltan poco más de dos semanas para la Teletón y en ese sentido se están desarrollando una serie de actividades, de hecho el 30 va a estar el show de la Teletón acá en Talca y el 31 en San Javier. Pero lo que les queremos contar es que durante esta jornada, actualmente durante la semana, se sumó una nueva acción que busca reciclar botellas plásticas. La iniciativa es liderada por la botelladora de Díaz C.C.U., que ha dispuesto puntos limpios en Culicó, Romeral, Peyurgo, Teno, Molina, Linares y en la capital. Durante esta jornada se indicó que los receptores se están dispuestos en las municipalidades y también en el centro de Teletón de Talca. La idea es reunir una amplia cantidad de botellas que permitan elaborar un soporte para manos, conocido como Expansor de Imaginación, que ayudará a que niñas y niños puedan dibujar y escribir cómodamente. Sobre eso, conversamos con el subgerente de ventas de C.C.U., que lidera esta campaña, junto con Teletón, por supuesto. Con todo el reciclaje del plástico que hacemos de las botellas, ayudamos con ciertos elementos para la Teletón. Uno de sus ejemplos son los engrosadores de imaginación, que son elementos para que los niños que vienen a la Teletón puedan tomar los lápices, los utensilios, ciertas cosas de mejor forma debido a las situaciones que tienen con la motricidad.